No te viste, eso no estaba en la gente No hombre Voy comiendo por las calles de mi mario Herido a la mía, mi pobre corazón Una gran perra, en tu riqueza y enloquece Porque no he conocido la verdad ni el amor Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo, como loco sin parar Sólo hay tres puentes, da valor a mi asistencia y capaz Y solamente no era la verdad que ha llegado a mi llorar La heridas, heridas, heridas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos eran destinos Que he perdido la razón Para nosotros, humildemente, nos encontramos en Manuel Macandón Mi pena y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Sólo Dios sí conoce la verdad ni el amor Una mujer, una mujer Se fue en la existencia Dejando tu recuerdo Que nunca olvidaré Ojalá jugó Con mis nobles sentimientos Por eso aquí en la paz Por siempre lloraré La heridas, 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 heridas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán destinos Que he perdido la razón Buenas gracias Buenas tardes Gracias a todos ustedes Gracias por los aplausos Encantadísimo Para nosotros Gracias Aquí está maestro